Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, ella, ella es así Llevo el traudo No, 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 no Niña mala, como creció tu fapa Anda sin rumbo, acabando con la vana Ya se comenta, que tu no das la cuenta Y yo me muero por salir contigo Y tu siempre me la inventas Farandulera, siempre con dinero en la cartera Vestido Gucci, y perfume Carolina Herrera Ella es así, dueña de la noche, party de roche Y cuando toma, se controla Ay, y hasta cuando olora Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, ella, como dice Ella es así, ay, repítelo Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, ella, díselo Ella es así, farandulera, siempre con dinero en la cartera Vestido Gucci, y perfume Carolina Herrera Ella es así, dueña de la noche, party de roche Y cuando toma, se controla, ay, y cuando toma le sirve cualquiera Ella, 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 ella es así Como se pone la bebé, ella, dice Dice, a ella no le importa lo que hable, a ella no le importa lo que diga Ella anda sin insultos, ella vive su vida, no llega hasta el otro día No, 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 no Ella es así, eh, yo métale cariño Y atención, escucha como dice mira Y si se toma un trago, la muchachita se me pone palo malo Y si se toma dos trago, la muchachita se me pone palo malo Y si se toma tres, y si se toma tres Y si se toma tres, y si se toma tres A recogerse Y ponle, 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 ponle Y si se toma tres, y si se toma tres Y si se toma tres, y si se toma tres Y repítelo otra vez Y si se toma dos trago, la muchachita se me pone palo malo Y si se toma dos, la muchachita se me pone malo, esto se pone malo, malo Y si se toma tres, y si la niña se toma tres Y si se toma tres, a recorrerse Y dale mambo otra vez Y tengo lleno a los chamacos A recorrerse, díselo Randy Y ella toma, 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 toma Y preparados, a recorrerse Con las manos para el aire Que ella es loca, loca, loca Loquísima, se sofoca Que dice, a recorrerse Loca, loquita y no copa Que ella es loca, loca Loquísima, arrebatadísima Se sofoca, a recorrerse Sale palanca y se alborota Pregúntale a Gemma Duro, bien duro A recorrerse A recorrerse Escucha como dice Y yo no puedo verla Porque la calle está tremenda ¿Cómo dice? Aquí lo que hay que ser es malo ¿Cómo fue? A esa niña que cumpla hacerla Seguro que yes Y si se toma otra vez La muchachita se me pone palomano ¿Para qué? Y si se toma otra vez Esto es un palo Y tú lo sabes bien Y si se toma tres Y si se toma tres ¿Cuánto fue? A recorrerse Y yo repito otra vez Y si se toma otra vez ¿Cómo? La muchachita se me pone palomano Palomano, yeah Y si se toma otra vez La muchachita se me pone palomano Ay, su bueno, su bueno Que ella es loca Loca, loca Pero si se sofoca ¿Cómo dice? A recorrerse Arriba, arriba Que ella es loca Loca, loca Pero si se sofoca Sí Para recorrerse Y como dice la gente Ella es loca Loca, loca Pero si se sofoca Dice Para recorrerse La pita de Rami Y ella es toma, toma Toma, toma 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 La veinticuatro hora Para recorrerse Ella es loca Loca, loca Pero si se sofoca Para recorrerse Ella es loca Ella es coma uno Loca, loca Pero si se sofoca Como dice Para recorrerse El Puma